Está apareciendo muy poquito a poco nuestros invitados, no sé lo que pasa este año, pero está el ambiente pues un poquito más tranquilo que otros años. Pues vamos a hablarle de Fútbol Sala, vamos a hablar del equipo juvenil, que le queda muy poquito para hacer historia, para estrenar una nueva categoría que por primera vez en Arco vamos a tener una división de honor juvenil de Andalucía, donde el equipo de Fútbol Sala juvenil va a participar. Estamos hablando de Toni Tenorio. Toni, buenas tardes. Hola, ¿estás? Entrenador, arquitecto deportivo, gerente, delegado, todas las competencias, ¿no? Sí, realmente lo llevo todo. Empezamos a organizar este equipo desde hace ya tres años con este y bueno, desde que el año hemos ascendido a la máxima categoría y bueno, ya estamos. Esa es el compromiso, como se va. ¿Un compromiso, una obligación la que tenéis este año? Porque lleváis dos años de historia, habéis estado ahí, pero a nivel provincial muy diferente, ya es una responsabilidad más grande empezar a jugar en Andalucía. Sí, lo verdad es que sí, claro, no es lo mismo participar en la provincia de Cádiz que ya en la Diga Nacional, ya que trata de cosas más serias, de equipos muy importantes en la categoría nacional, de escuelas deportivas también muy importantes, de equipos de, incluso, de primera división. Hace un par de semanas tuvieron ustedes la presentación, creo que ha sido sábado, ¿cómo fue la presentación? Bueno, estuvo bien, estuvo bien. Participamos contra el Atlético de la Gitano, agradecerle su presencia, de lo que está bien, positiva. Ganamos cuatro o tres, pero bueno, hay que seguir mejorando, porque todavía el equipo todavía ha respaldado, práctico, y un poco más de física. Bueno, físico, deja usted una buena impresión, ahí estuvieron los representantes municipales, allí hubo el público, ¿qué te pareció la presencia de nuestros políticos, el apoyo que tiene con el equipo? Hombre, la verdad es que es muy importante, que los saberes se vienen rescatados por, bueno, los estatus políticos, eso quiere decir que, hombre, que están con el equipo y que ellos se ven a poder abrir estos momentos. La luna o la luz de la luna, qué mala suerte la mía, tenés tan negra fortuna, qué mala suerte la mía, tenés tan negra fortuna. Gitana, detiene el futuro, y tanta caracera, a ver si de mis manos me estrella. La que yo pueda. Y la de Arco, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien, la gente muy buena, muy amable, y todo, la feria muy bonita, la gustó casi todo el mundo. Lo que hace falta es vender mucho. Eso, eso es lo que falta. Sí. Que ya es difícil. ¿Y los precios, cómo está de precio? El precio es de pelo. Muy barata, muy barata, y buena, y bonita, y barata. Es decir, ¿qué es lo que más suele vender? Aquí, aquí el reloj, y algunos cinturones, y gafas. Es lo que más se vende. El reloj tiene un montón de relojes. Y bonito, y bueno. ¿Y qué precio? Barata. Mira, pesa por 3 euros hasta 15. ¿De 3 euros a 15? Sí, hasta 15 euros. Muy barato, muy barato. Sí, muy barato, de verdad. Bueno, pues esperemos que hoy sea un buen día de venta, porque de los que tenéis hasta ahora, el día mejor, ¿cuál ha sido? ¿El día mejor? No, yo creo que el día sábado un poquito mejor, pero el demás casi todo igual. Todo igual. Y esperemos ese día, a ver si vendemos algo, ¿no? Muy bien, pues ahora te voy a comprar algo. A ver, vale, vale. Muchas gracias, eso es lo que me gusta mucho. Vale, gracias. Gracias a ti, muy amable. Muy bien, María. O sea, adelante con los más protagonistas. Voy a comprar una dulce. A ver, ¿pinchando o...? No. De disfrutar. De disfrutar, que te ocurre toda la feria. ¿Qué te parece la de Arco? La de Arco es muy bonita. Bueno, estuve el año pasado aquí, y este año también, de nuevo. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se te ha ocurrido coger el móvil, enzufar la radio, y escuchar la radio? Porque venía en el autobús escucharme. Ah, que venía en el autobús. Lo tienen puesto en el autobús. ¿En el autobús tú de dónde vienes? De Prado del Rey. Ah, de Prado del Rey. Prado del Rey, Cádiz. ¿Y te gusta la feria de Arco? Sí, muy bonita. ¿Y te has venido un par de días o cómo? No, ayer y otro. ¿Vas y vienes? Vos vengo, en el mismo día. Como en el Prado del Rey, pues... Oye, ¿y tú cómo disfrutas la feria? ¿Qué es lo que haces? ¿Vas a bailar? ¿Bailar? ¿Te gusta? De todo un poco. Bailar, subirme las atracciones, de todo un poco. ¿Y en qué atracciones estás montado ya? En los coches choques, en el dragón. Bueno, ayer, hoy todavía no. Acabas de llegar ahora mismo, claro. Bueno, y tengo mi prima también aquí, en la caseta del Guasa. Ajá. ¿Qué es del cuervo? Amén. Para que no me olvides, para que no me olvides, para que de vida muerde, cuando te sientas triste. Ay, 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 cuando te sientas triste. Cuando te sientas triste, cuando tus ojos vean el daño que me hiciste. Ay, 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 el daño que me hiciste. No puedo verte, yo tengo verte. No quiero verte. Tu ojos ve cantidades me dan la muerte. Estos ensay! Gracias. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Para que no me olvides, para que no me olvides, para que no me olvides. Nada need. ¿Un poquito de caramelo? Sí. Me paso la noche soñando contigo, soñando contigo, me paso la noche soñando contigo, soñando contigo. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, es rara la noche que no me despierto, me viento de abrazar. Quédate, quédate esta noche, guarducito para ti, quédate con la vida, quédate contigo a vivir. Hoy he vuelto a enamorarme, como la primera vez, como la primera vez, hoy he vuelto a enamorarme, como la primera vez, a soñar con otro sol y otra cara de mujer, y otra cara de mujer, a mirar a las estrellas.